9.41 minutos, nos vamos nuevamente al Palacio de Miraflores, donde hay información de último minuto. Adelante, Indira López. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde el Palacio de Miraflores. Cuando continúa la agenda presidencial, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, se ha reunido hoy en el diálogo constructivo y fecundo con los gobernadores de oposición quienes han estado acá en el Palacio de Miraflores. Nos referimos a Manuel Rosales y también a los gobernadores de Nueva Esparta y del Estado Cogede. De inmediato vamos a hablar con el presidente de la República, Nicolás Maduro, para que nos cuente cómo han sido estas expectativas que se dieron hoy dentro de lo que fue esta importante reunión de trabajo. Bueno, sí, hemos estado parte de la tarde de hoy, martes 30 de noviembre, ¿verdad? Hoy recibí, como lo anuncié el domingo, a los tres gobernadores electos en las filas de la oposición venezolana. Me reuní por separado con Manuel Rosales, gobernador del Zulio, con Morel Rodríguez, gobernador de Nueva Esparta, y con el gobernador Alberto Galíndez de Cogede. Puedo decir que fueron tres útiles y fructíferas conversaciones de entendimiento con la idea del trabajo conjunto, con la idea de resolver los problemas del pueblo. Yo celebro estas tres reuniones. Me parecen extraordinarias. Si nosotros avanzamos en esa dirección del diálogo para la acción, creo que vamos a poder entregar buenos frutos a la gente. ¿Qué es lo que más importa? Los temas de los servicios públicos, de la economía, los temas de la seguridad, de la educación, de la salud. Bueno, cada uno trajo sus puntos. Trajeron sus cuadernos, sus notas, me las leyeron, sus propuestas, el gobernador Manuel Rosales del Zulio, las propuestas del gobernador Morel Rodríguez de Nueva Esparta, las propuestas del gobernador Alberto Galíndez, lo cual me parece bien fructífero. Yo soy un hombre de diálogo, soy un hombre de entendimiento, un hombre que me gusta trabajar con buena voluntad, con confianza, por la gente y por la paz. Me parece muy interesante. Bueno, a partir de mañana voy a ir desarrollando un ciclo de reuniones de trabajo con los gobernadores, gobernadoras y alcaldes de las capitales de Estado, que como ustedes saben nosotros ganamos el 90% de los estados del país y las capitales de los estados. Porque quiero revisar al pelo los planes. Yo estuve hablando, por ejemplo, hoy me encontré con Héctor Rodríguez, gobernador reelecto de Miranda, y estábamos hablando del tema del agua y el plan. Yo quiero que venga un nuevo ciclo, una nueva etapa de trabajo, donde vayamos con detalle a los temas principales que tiene la población, que tiene el pueblo, y que unamos esfuerzo todos los gobernadores y gobernadoras del país, todos los alcaldes y alcaldesas del país, el que fue electo a trabajar, a cumplirle a la gente lo que ofrecieron, las promesas, los compromisos. Y yo desde aquí, desde el Palacio Presidencial de Miraflores, junto a mi equipo, bueno, dándole todo el respaldo, ayudando en todo lo que se puede, tratando de rendir los recursos que se puedan generar en medio de estas sanciones criminales, en medio de este bloqueo, y trabajando, trabajando, solo somos gente de trabajo, de buena voluntad. Así que me parece que ha sido una jornada extraordinaria, muy exitosa el día de hoy. Presidente, usted llamaba el domingo a un gran proceso de conexión con el pueblo, de rectificación. ¿Estará entonces todos estos temas y esa línea estratégica de rectificación, dentro de todo lo que serán entonces estas reuniones con los alcaldes, gobernadores, que usted está anunciando en este momento? Una nueva etapa de crecimiento, una nueva prosperidad tiene que venir a Venezuela. Pero eso va a surgir a partir de la unión y del trabajo conjunto. Ese es el mensaje directo que yo le mando a todos los venezolanos y venezolanas. Una nueva etapa de nueva prosperidad solo surgirá de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, de la capacidad que tengamos como país, la clase obrera, los empresarios, trabajadores, profesionales, para trabajar. Y una nueva prosperidad para rescatar el estado de bienestar, de asistencia, de seguridad, de solidaridad social que Venezuela ha venido construyendo. Y hacia allá va dirigido, año 2022, año 2023, año 2024. Tienen que ser tres años constructivos. Tres años de una nueva etapa, de una nueva prosperidad. Ya me tocó en este periodo afrontar el año 2019, primer año. Golpe de estado, intentos de invasión, autojuramentación del Bobolongo, sabotaje eléctrico, sabotaje económico. Año 2020, bueno, intentos de invasión a Venezuela, guerra económica, la pandemia, la pandemia, con la persecución del gobierno de Estados Unidos para que no compráramos medicina, para que el país secundiera del coronavirus. Año 2021, bueno, el primer año, guerra económica todavía, pero primer año de crecimiento económico. Buen año político, buenas elecciones, buena victoria. Y ahora vienen tres años, 2022, 2023, 2024, de recuperación, de trabajo, de unión nacional. Y ese es el espíritu de hoy. Ese es el espíritu. Yo le digo a todos los gobernadores, a todas las gobernadoras, estamos listos para trabajar. Estamos listos para atender todos los proyectos y asuntos de sus regiones. Pero con buena voluntad, con espíritu de entendimiento. Y también le digo a los alcaldes, a las alcaldesas, vienen nuevos tiempos para Venezuela, vienen tiempos mejores. Las reuniones de hoy me dejan con un espíritu muy positivo, muy optimista. Puedo decirlo, de estas tres reuniones salgo más optimista de lo que va a ser los años 2022, 2023 y 2024 para nuestra patria. Presidente, quisiera preguntarle a propósito de que habla de esas reuniones. Hace minutos el gobernador electo del Estado Zulia, Manuel Rosales, colocó en sus redes sociales que esta reunión había sido muy fructífera y que él había traído las propuestas de los zulianos ante usted. Quisiéramos saber un poco en qué giraron las propuestas de estos gobernadores en esta reunión y si alcanzaron algunos acuerdos en esas reuniones celebradas el día de hoy. Y también, si me lo permite, quisiera preguntarle, ya que menciona el tema de la salud. Estamos en medio de la pandemia y hace minutos, o en el transcurso del día, Brasil ha informado que ha detectado un primer caso de la nueva variante del coronavirus. Quisiera saber en específico, en ese estado Zulia que es fronterizo, o los estados fronterizos, ¿tiene contemplado tomar algunas medidas, o se están evaluando tomar algunas medidas al respecto? Y si también fueron tocados estos temas de la pandemia en esta reunión. Correcto. Larga las dos preguntas. Bueno, vimos, yo me limité a escucharlos bien. Ellos todos trajeron sus proyectos de trabajo, sus proyectos de gobierno. Todos tienen que ver con los servicios públicos, el tema del agua, el tema de la distribución de gasolina, todo el tema productivo, la producción de alimentos, todo el tema del desarrollo económico de los estados. En el caso de Morel Rodríguez, la reactivación a fondo del turismo. También Morel estuvo hablando mucho de la necesidad de que la Asamblea Nacional avance en la aprobación de la Ley de Zonas Económicas Especiales. El gobernador Galíndez de Cogedes me habló con detalle del tema de la producción de alimentos, de carnes, de pollo. Son gente que conoce su cosa, déjame decirte. De verdad, hablaron con mucha propiedad, lo cual agradezco. A través del diálogo, de la palabra, de la buena voluntad, del respeto republicano, como dijo Galíndez de Cogedes, el respeto a las instituciones republicanas, sobre la base del respeto, de jugar limpio, de jugar en los marcos de la legalidad, de la constitución, de la democracia. Todo, todo se puede lograr. Entendernos, habrá cosas donde podamos avanzar con cierta rapidez, otras seguramente habrá dificultades, pero siempre con buena voluntad, buena comunicación, buen diálogo, se podrá tener una nueva actitud. Yo siempre soy muy optimista, porque creo en la palabra de la gente, y creo en la palabra de estos tres gobernadores que han venido. Les tomo la palabra, como les dije, y vamos a trabajar juntos. Ahora, los gobernadores y gobernadoras, alcaldes y alcaldesas, que por inmensa mayoría eligió el pueblo del Partido Socialista Unido de Venezuela, el gran pueblo patriótico, también. Bueno, vamos a tener jornadas de trabajo todos estos días para afinar los planes. Mientras ellos se juramentan, están juramentándose, bueno, está bien, vamos afinando los planes para arrancar con mucha fuerza 2022, 2023, 2024. Tres años constructivos, sin sabotaje, de paz, de avance, de crecimiento. Tienen tres años fundamentales para consolidar la recuperación de Venezuela en todos los planes. Ahora, sobre el tema de la variante Omicron, seguimos muy pendientes. Estamos en comunicación con centros científicos en el mundo, con la Organización Mundial de la Salud. Se ha generado una gran alarma mundial por esta variante Omicron. No tenemos ningún informe científico internacional. Verás que diga la amenaza real de esta variante. No existe. Hoy por hoy no existe. Lo que yo veo son declaraciones políticas de los gobiernos de Europa, del gobierno de Estados Unidos, de los gobiernos occidentes, lo que se ve. Y alarma. Se parece mucho a la alarma de cuando empezó el coronavirus. Se parece mucho a la alarma cuando se detectó las variantes Delta. Esperemos. Esperemos. Mientras esperamos, nosotros hemos reforzado los protocolos de ingreso al país por aeropuertos, puertos y fronteras para cuidarnos. Pero realmente en cada uno de ustedes está el arma para esta variante y para cualquier variante que surja. El tapabocas. Aquí está. Este es el arma para todas las variantes. ¿Ves? Cuidarse. Cuidarse. El distanciamiento. Vacunarse. Vacunarse. Hoy es 30. Estamos cerca de llegar al 80% de vacunados. Quizá el jueves lleguemos ya al 80% de venezolanos y venezolanas vacunados. Están llegando vacunas. Tenemos vacunas para vacunar al 100% de los habitantes de Venezuela. Récord de este año. Con mucho esfuerzo. Con mucho trabajo. Con mucha mente para poder traer las vacunas. Todas llegaron y están llegando más. Y por ahí la vicepresidenta me dio buenas noticias de un lote grandísimo de vacunas que llegan en enero. ¿Para qué? Para el refuerzo. Cuidarse. Vacunarse. Y estar atento que yo estoy seguro que de esta variante también nos vamos a defender. Vamos a proteger al pueblo y vamos a salir adelante. Muchas gracias presidente. Buenas noches. Teníamos entonces las declaraciones del presidente de la república Nicolás Maduro Moros a su salida de lo que ha sido esta importante reunión de trabajo con los gobernadores de oposición. La ha calificado de fructífera. Siempre tomando la palabra también la buena fe ha dicho que los gobernadores han traído planteamientos casi todos relacionados con la recuperación de los servicios públicos así como el desarrollo local de cada una de las regiones y sus potencialidades. Se abre entonces una nueva etapa de trabajo con los 335 alcaldes y gobernadores también los 23 gobernadores del país. Nos referimos a lo que será entonces una agenda que protagonizará el propio presidente de la república para ir al detalle a esa rectificación y esa conexión con el pueblo la cual ha dicho que será entonces línea estratégica para el desarrollo que tendrá la nación durante este periodo de tres años siguientes siempre con el apoyo y con la buena fe y la esperanza creer en la palabra ha dicho el presidente de la república Nicolás Maduro Moros para concretar todos estos planes de acción referente a lo que ha sido el sistema de salud ha llamado también a mantener el cuidado frente a la pandemia por la COVID-19 siempre con las medidas de bioseguridad para protegerse y ha llamado también a vacunar a todo el pueblo venezolano Venezuela tiene para vacunar al 100% de su población esta es la información que manejamos a esta hora desde el Palacio de Miraflores y con ella devolvemos el contacto al estudio adelante adelante